En un momento entendí que eres la mitad de mí En un instante te vi y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Por solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo contarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hacía sentir diferente En un instante te vi y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Por solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo contarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hacía sentir diferente Tan solo un minuto fue suficiente para quererte Por solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo contarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hacía sentir diferente 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 Gracias.